Dos noticias han saltado hoy a la palestra, ambas muy preocupantes. La primera que podría ser tomada broma, pero no tiene maldita la gracia, es la protagonizada por un elemento perteneciente a la cúpula podemita de Madrid, y que figuró en la lista de las elecciones al Congreso de los Diputados por esa formación política, el citado individuo dice en Twitter, y no ha sido desmentido, sino jaleado por los líderes de su formación política, que, punto 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 centrado, pues si quieren guerra, la tendrán. Ahora, ¿qué va a ser sin piedad? Si se desata una guerra civil, debemos exterminar sistemática y totalmente a todo miembro y votante de Vox, sea postroceso o PP, punto 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 centrado, lógicamente y ante el silencio afirmativo, difícil pero cierto, de sus co-religionarios, por aquello del que calla, asiente, ha sido respondido por personajes como Girauta, Usa y otros semejantes. Por supuesto las respuestas no han sido de la catadura moral, y ética que se desprende de sus palabras, en este caso escritas, aunque nunca dudaría de que en compañía de otros, y protegido por la fuerza pública que manda su compinche, actuará igual. Solo, ya lo dudo, porque este tipo, si ustedes se molestan en ver la foto, no creo que sea capaz de matar a nadie en solitario, salvo para comérselo, si no vean las fotos del mismo. Curiosamente, tiene un perfil en LinkedIn y otro en Infojobs, con fotos mucho más presentables que las que usan Podemos y Twitter, en donde además presenta un currículum bastante llamativo. Tanto por su presentación en el idioma británico, como por la ristra de títulos basados en la seguridad, informática, y valga la redundancia la informática en sus extremos más técnicos. Los otros que también están a salto de matacol o de matar, pero civilmente aparte de los españoles. Son unos funcionarios civiles y militares que se supone que trabajan al inicio de la carretera de la Coruña en Madrid, estos otros personajes siguen al pie de la letra a la máxima del almirante Wilhelm Franz Canaris que había nacido en Ablebeck, Westfalia el 1 de enero de 1887, y, curiosamente falleció en el campo de concentración de Flossenburg el 9 de abril de 1945, unos pocos días antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial en Europa. Dirán que aquí viene lo de este almirante, pues simplemente este marino que sirvió poquito a su país en un barco, se dedicó al espionaje y demás actividades de dudosa moralidad, llegando a la jefatura de los servicios secretos alemanes. Siendo su jefe, concretamente pronunció una frase que le definía perfectamente, los servicios secretos de un país no tienen por qué tener los mismos fines que su nación, de hecho casi nunca los tienen. La frasecita en cuestión demostraba quién era él, y por qué murió ejecutado ese 9 de abril, pues Hitler ordenó mantenerlo con vida hasta un poco antes de llegar los aliados, como justo premio a su trayectoria como traidor a la patria alemana. Esto nos recuerda a aquellos funcionarios civiles españoles que juran la Constitución al tomar posesión de sus cargos, y a los funcionarios militares que además juran con esta fórmula, punto 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 barra barra. Juráis por Dios o por vuestro honor y prometéis a España, besando con unción su bandera, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e, independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre, punto punto punto, el que tomó el juramento replicará, si así lo hacéis, la patria os la agradecerá, y premiará, y si no, mereceremos su desprecio y su castigo, como indignos hijos de ella, y añadirá, soldados, viva España, y viva el rey, que serán contestados con los correspondientes viva. Punto 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 centrado, vamos, queda muy clarito cuáles son sus obligaciones. Este juramento lo repiten los funcionarios militares varias veces a lo largo de su carrera, por diversos motivos, pues va a ser que no, pues parece, que no lo hacen ni unos, los civiles, ni otros, los militares, suficientes veces, pareciéndose últimamente más a Wilhelm Fransch de lo que debieran. ¿Por qué sacamos a colación esto? Pues porque Vox ha preguntado oficialmente por un informe realizado por estos funcionarios en que cuestionan la constitucionalidad, y la actitud de Vox en sus acciones políticas. Yo me pregunto, ¿es cuestionable que un partido político leal, que además es la tercera fuerza política en votos, pueda expresar su opinión? ¿No es España una democracia y por lo tanto expresarnos libremente? ¿Pueden unos funcionarios poner en solfa lo que digan unos políticos que constantemente defienden la constitución y al rey? ¿Pueden espiar y robar documentos oficiales a los líderes de un partido? ¿Pueden como hemos visto multar y detener a ciudadanos por el grandísimo delito de gritar viva España y viva el rey? Pues sí que pueden. No hay más que seguir las teorías de Wilhelm Fransch. Aunque posiblemente no por los mismos motivos. Posiblemente uno de los efectos secundarios del COVID-19 sea olvidarse del pasado de cada uno, específicamente de los juramentos y promesas que se hacen, por ejemplo. Aunque, personalmente creo que en este caso pesa más la hipoteca del piso, los colegios privados de los niños, las vacaciones en Cancún, o alguna cosilla menos confesable, además de la sumisión a quien corresponda.